Chicos, muy buenos días. Hoy vamos a realizar una práctica como insertar tablas en PowerPoint. A su vez vamos a reforzar las clases pasadas de trabajar con formas. Para eso vamos a utilizar una hoja o una presentación en blanco en PowerPoint. Borramos el contenido con la tecla suprimir. Lo primero que vamos a realizar es la carita del oso. Para eso necesitamos unos círculos, insertar, forma, círculo. Vamos a darle doble clic, no va a salir la opción de formato. Aquí lo vamos a cambiar de color. Ya le cambié la primera como relleno. Ahora el contorno, lo voy a poner más rojito. Efecto de forma biselado, por favor. Ya tengo mi forma base. Copiar, pegar. Esto lo voy a tener como base. Copiar, pegar. Esto es lo chico. Yo voy a hacer la orejita. Y a este le vamos a cambiar de color. Doble clic. Y aquí vamos a darle color blanco. Seleccionamos los dos. Clic derecho. Agrupar. Agrupar. Ustedes han visto que hemos agrupado de la parte de arriba. De aquí. Tiene que seleccionarse las dos formas. Si no, no se va a poder seleccionar. Copiar. Pegar. Lo vamos a poner aquí. Ya está. Tenemos dos. Vemos que hay unas líneas punteadas rojas que nos favorece porque nos ayuda a que estén cuadradas o alineadas, mejor dicho, nuestras formas. ¿Sí? Vamos a subir esto. Copiar. Pegar. Esta es la parte de la boquita del oso. Doble clic. Y le vamos a cambiar también el color blanco. Copiar. Pegar. Pegar. Y esto me va a servir para hacer los ojos. Vamos a darle doble clic. Vamos a cambiarle color blanco. Ahora las pupilas. Copiar. Pegar. Lo mismo. Lo chico. Doble clic. Vamos a cambiarle a oscuro. En contorno le vamos a poner un color medio humo. Me voy de nuevo a contorno. A grosor. Y le vamos a aplicar seis puntos. Me parece muy bien. Seleccionamos los dos. Para agrupar. 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 Copiar. Y pegamos acá. Tenemos dos ojitos. Uno. Dos. Ahora copiar. También podemos copiar la nariz. Pegar. Chicamos. Doble clic. Y le vamos a poner oscuro. ¿Sí? Aquí. Copiar. Pegar. Doble clic. Y vamos a ponerle. Color medio naranja o rojo. A la boquita. Ya tenemos el oso. Esto de aquí. Ya nos va. Lo suprimimos. Seleccionamos todo el oso. Miren. De aquí arriba. No puedo seleccionar así. Porque únicamente se se ve en esta parte. La parte de arriba. Se selecciona todo el contenido. Clic derecho. Agrupar. Agrupar. Nos sale. La carita del oso. Ahora. Vamos a hacer. Las lluvias. O las lluvias. Insertar. Formas. Y aquí en formas básicas. Vamos a encontrar lágrimas. Pero también podemos ponerle. Posición de arriba. Con esta herramienta. Pero ahora vamos a trabajar. Esta posición. Doble clic. Vamos a buscar. Un color. Claro. Y aquí vamos a poner. Ponerle en contorno. Efectos. Vamos a ponerle biselado. Y en efectos iluminado. Vamos a ponerle esta opción. ¿Sí? Perfecto. Chicamos la lluvia. Vamos a sacar más lluvias. Copiar. Pegar. 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 Ya. Puedo seleccionar los tres. Para no ser. Varias. Copiar. Le doy un clic acá. Pegar. Y lo jalo. Hacia acá. También. Pegar. La cosa es que se vean. Las nubes. ¿Ves? También podemos seleccionar así. Vamos a cambiar la posición. ¿Por qué? Ya está. No, bueno. La posición no interesa. Esa es así. Seleccionamos. Agrupar. No sale la lluvia. Chicamos. ¿Sí? Ahora las nubes. Insertar. Formas. También en formas básicas. Ahí está la nube. Doble clic. Vamos a aplicar el mismo color de las lluvias. Bicen. Iluminado. ¿Sí? Copiamos. Pegamos. Estas son formas básicas. Pero a su vez son rápidas para elaborar. Seleccionamos de arriba. Copiar. Perdón. Es agrupar. ¿Sí? Y para terminar. Vamos a insertar. Estrellas. De 32 puntos. Vamos a insertar. Formas. ¿Dónde está el círculo? Vamos a medir la posición del círculo. Ahí está. Separamos. Doble clic. Aquí le voy a poner un color. Que sea de 40 grados. ¿Sí? De 40%. De 40%. Y le voy a poner un contorno amarillo. Pero con grosor. 6 puntos. Lo voy a poner. Efectos. Bicen. El contorno amarillo. Y el iluminado. Y el iluminado. Y aquí sería lo contrario. Adentro amarillo. Y afuera. El contorno de oro. Grosor. Grosor. 6 puntos. Bicen. Y iluminado. Seleccionamos de arriba. Agrupar. Agrupar. Ya tenemos el sol. A ver. Tenemos las cuatro imágenes. Ahora nos faltaría lo que es la tabla. Vamos a insertar tablas. Sería 3. Una línea es para el título. Una es para el nombre. Y la otra es para las imágenes. Vamos a insertar 4 columnas por 3 filas. O 3 filas por 4 columnas. Seleccionamos. Vamos a bajar aquí. Un poquito esto. También. Ahí estaría bien creo. A ver. Para poder juntar estas cuatro columnas. Para que se haga solamente una fila. Hacemos lo siguiente. Un clic. Arrastramos. En pocas palabras seleccionamos. Clic derecho. Combinar celdas. Y no va a salir una sola. El otro defecto. El problema mía que vamos a tener. Es que las imágenes van a estar detrás. Es porque esto ha sido insertado. Después de estas imágenes. A ver. Para eso vamos a darle un clic. A las imágenes. Lo vamos a ir a formato. ¿Ves? Automáticamente sale la pestaña formato. Aquí vamos a ponerla al frente. Igual las nubes. Igual las lluvias. Y la carita del oso. También al frente. Ahora sí. Todos van a estar. Delante de. De nuestro cuadro. Vamos a cambiar el diseño de nuestra tabla. También aquí en diseño. A esta opción. Esta opción sería. Más bonito de acá. ¿Sí? Ya. Vamos a poner. El osito aquí. Pero vamos a ubicarlo un poquito. La lluvia es aquí. La nube es aquí. Y por último. El sol aquí. Y ahora vamos a poner el título. Con. Con. Worar. Insertar. Worar. ¿Veis? Vamos a borrar este texto. Seleccionamos. Y vamos a escribir. Mis. Formas. Favoritas. Vamos a seleccionar. Aquí en formato. Le vamos a. Un. Iluminado. Azul podría ser. Vamos a hacer. Un poquito más grande. El inicio. Ahí está bien. Ajá. Y ahora los nombres de nuestras formas. Vamos a insertar. Worar. Desde aquí me parece muy bien. Vamos a poner acá. El oso. Con mayúscula. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerle un. Iluminado. Vamos a copiar aquí. En la línea. Copiar. Pegar. Y aquí lo traemos. No ves. Vamos a cambiarle también el formato. No se olviden. Seleccionamos. La iluminación. Para que sea distinto. Vamos a copiar. En la línea le doy un clic. Copiar. Pegar. Lluvias. Lluvias. Esta la vamos a seleccionar. Iluminado. Copiar. Pegar. Y aquí vamos a cambiarlo. El oso. Y vamos a cambiarlo. Para cambiar el fondo. Nuestras tablas. Le damos un clic. Y aquí donde dice diseño. También puede estar el doble clic. Para que sea el diseño. O igualito. Le das un clic. Te vas a diseño. En diseño. Ya. A ver. Mira. Diseño. Y aquí donde dice sombreado. Le vas a cambiar. De color. Click. Ya. Click. Click. Ahí está. Creo que sería todo por hoy. Muchas gracias. Y espero que practiquen en casa. Con ayuda de sus padres. Hasta otra oportunidad. Gracias.